ya que me han pedido la tercera parte del vídeo del suéter unisec que estamos haciendo con este estilo marmoleado de combinación de colores aunque en el vídeo anterior les había explicado cómo tienen que terminar y todo eso pero veo que hay la necesidad de grabarlo todavía todo lo que son los acabados y vamos a proseguir a tejer como ven acá en pantalla en el vídeo anterior desde que hemos hecho la sisa hasta donde que está aquí tenían que hacer 43 filas de santa clara o sea 1 2 3 4 5 6 7 y así sucesivamente la combinación de los colores o el cambio de los colores es a gusto de cada uno de ustedes a la altura que ustedes quieran y ahora lo que voy a proseguir es aquí como ya tengo los 43 hileras o filas de santa clara porque no tengo en filas en filas tengo casi no perdón en hileras tengo un 43 más 43 sería 86 tengo aquí como ven acá tengo 29 centímetros tengo 29 centímetros desde la sisa hasta la altura es la medida para la talla que estoy realizando y ahora lo que vamos a hacer es cerrar los puntos definitivamente y le vamos a dar un acabado con el ganchillo al final con puntos altos ahora lo que vamos a hacer es de esta manera como pueden ver esta parte es el derecho de mi tejido y me toca ahora tejerlo por la parte y el revés y lo que vamos a hacer es normal vamos a empezar a disminuir o hacer la disminución de todos los puntos ya sea directamente así con las agujas como ven o simplemente van a ir haciéndolo como en mi caso yo agarro un ganchillo y me es más fácil y práctico de realizarlo si van a hacer con el ganchillo tratar de hacer a la misma atención o al en el mismo de como ven ahí lo voy poniendo y jalando y deslizando para tenerlo pero siempre hay que mantenerlo la textura o la atención del tejido no hay que ajustarlo si no hay que hacerlo a la misma como les digo no al a la misma atención del que estábamos tejiendo porque si no se va a encoger nuestro tejido como ven de esta manera y así va a quedar aquí y así vamos a ir toda la vuelta como han visto ya termine de hacerlo todo hasta el último punto queda de esta manera vamos a estirarlo ahí queda precioso ahora lo que vamos a hacer es darle el acabado recuerden que aquí teníamos tres puntos que van en lo que es en la puntada y lo que vamos a hacer es levantar tres cadenas o sea tres cadenas acá y vamos a irnos nos vamos a saltar este y nos vamos a irnos de frente a la altura donde que está aquí pero antes de hacer esto mire vamos a ir ahí vamos a hacer esto vamos a pasarnos aquí recuerda que cada donde que está el primer punto y vamos a ir así después de haber terminado de cerrar los puntos como pueden ver ya queda casi terminado nuestro suéter y la combinación de los colores del abrigo queda precioso ahora lo que vamos a hacer es darle una hilera de medios puntos altos o punto medio punto alto lo que vamos a hacer es soltar esto y nos vamos a trasladar al segundo a la segunda cadeneta porque recuerden que tenemos que darle la forma tubular entonces para esto vamos a hacer esto de aquí y levantamos 1 y 2 cadenas entonces lo que voy a hacer es lazar y vamos a introducir aquí justo al siguiente y vamos a jalarlo también con el primero de aquí de esta manera para formar el tubular o ese acabado que estábamos realizando y vamos a jalarlo todo esto ya saben cómo hacerlo el medio punto alto es lazar y pasarlo los tres puntos de esta manera así y todas todos los puntos vamos a hacerlo así hasta el otro extremo cuando llegamos al otro extremo les voy a explicar cómo tenemos que terminar esta parte de aquí donde que está el acabado como ven este es el detalle o el acabado que se le ha dado al borde si ustedes quieren hacerlo con puntos altos no hay ningún problema y si no lo quieren hacer tampoco ya es elección de cada uno de ustedes ahora aquí estoy en los tres puntos del final entonces lo que voy a hacer es enlazar introducir aquí donde que está correspondiendo y de paso me voy a saltar al que está al otro lado así para formar el tubular como ven de esta manera entonces ahora lo que vamos a hacer es rematar el punto siempre hay que tener cuidado de que tienen que agarrar con el primero y con el último ahí mejor guiándose de esta manera estoy volviendo a repetir para que ustedes se dían cuenta y les va a quedar acá un pequeño nudito y ahí es donde que le van a hacer perdón acá lo he hecho punto alto si lo hice de punto alto es una de las cosas que hay que cuidar también en lazo y aquí justo en el nudo que está ahí hago el último punto y listo hago el punto de remate corto un poquito de hilo y ya estaría terminado cortamos aquí el hilo y como les digo ya el resto lo escondemos ya sea con el mismo ganchillo con una aguja con lo que más práctico les sea a cada uno de ustedes entonces de esta manera terminamos lo que es el cuerpo y vamos a proseguir a como levantar los puntos en las mangas para poder proseguir a tejer de esta manera y listo como pueden ver aquí ya está terminado el cuerpo de nuestro abrigo ahora lo que vamos a proseguir es tejer lo que son las mangas lo que es muy importante para proseguir en las mangas es que tenemos que contabilizar cuantos hileras tenemos de cada color y de la misma cantidad ponerlo también en las mangas lo que vamos a hacer ahorita es recoger los puntos a una aguja los voy a recoger absolutamente todos aquí ya depende de cada uno de ustedes si quieren tejerlo circular lo pueden tejer circular y si no lo pueden tejer normal como ustedes les favorezca o les sea más práctico así vamos a recoger todos los puntos como yo estoy utilizando las agujas circulares si ustedes están utilizando las agujas rectas les va a ser un poquito complicado porque esto tiene que estar recto de preferencia sería tejer lo primero lo que son las mangas para posteriormente ya favorecernos aquí ahora vamos a iniciar cogiendo el color que toca ahora lo que vamos a hacer es esta parte de aquí vamos a tejerlo simplemente es tejer todos los puntos como esta si van a iniciar de esta parte de aquí tejiendo tocaría tejerlo para la parte del revés pero yo quiero o tengo más practicidad de tejerlo hacia lo que es este no entonces lo que vamos a hacer es coger simplemente aquí esto es lo bueno de las agujas circulares que te ayudan lo jalas esto y ya puedes tener acomodarte los puntos entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente tejer recto el tamaño deseado de las mangas si ustedes quieren hacerlo del mismo tamaño del cuerpo no hay ningún problema lo pueden hacer entonces lo que vamos a hacer es tejer desde el primer punto o sea todos los puntos tenemos que tejerlo de esta manera vamos a ir tejiendo toda todo absolutamente todo así vamos a ir tejiendo siempre hay que tener cuidado de que a qué hilera nos toca si nos toca a por este lado mira aquí que me toca al revés porque si están por el otro lado y van a tejerlo también al revés va a haber dos filas o sea la intención es mantener la santa clara o la puntada como corresponde y así vamos a tejer voy a tejer un poco para mostrarles cómo queda como veis aquí ya tejí un poco ahí siempre hay que contabilizar cuántas hemos hecho acá dos, cuatro, seis, yo hice siete en realidad y tengo que contar lo de acá dos, cuatro, voy y me faltan dos como veis estoy tejiendo así abierto una cosa muy importante es que tienen que tener estos nuditos aquí que están a los bordes para facilitarnos en la costura y tener una costura invisible al momento de cerrar la manga vamos a tejer la misma cantidad de hileras porque recuerden que este abriguito tiene el detalle de que vaya doblado las mangas por ese mismo motivo yo digo que tejan la misma cantidad de hileras recuerden que en el cuerpo hemos hecho 43 hileras y se pueden guiar con cuántas hileras hicieron de cada color para que la manga al momento de caer tenga la misma sinfonía o la misma línea de los colores ahora si ustedes quieren hacerlo más pequeño no hay ningún problema si quieren hacerlo más largo también no hay ningún problema es elección de cada una de ustedes cuál les parezca mucho mejor voy a tejer las mangas y les voy a explicar cómo vamos a coserlo bueno como ven aquí ya tengo terminadas las mangas he tejido completamente recto no he hecho ninguna disminución pero si ustedes quieren hacer la disminución la pueden hacer ambos lados de la manga y ahora lo que vamos a proseguir es hacer la costura como han visto aquí tengo lo que son estos estos flequitos, estas bolitas que están esto nos va a ayudar para hacer la costura invisible por ese motivo es que les había dicho que tejan esta parte así torcidito porque solito se forma cuando vas tejiendo esta puntada de Santa Clara ahora aquí me faltó lana o el hilo en serio he buscado y no lo encontré del mismo tono de color así que le puse solamente el hilo que tenía de la parte de arriba pero como es parte de lo que son el degradado de los colores creo que no hay mucha la diferencia así que le damos una solución es una opción que les doy a ustedes y también les falta el hilo pero ahora vamos a proseguir a coser entonces lo que vamos a hacer como han visto aquí he dejado un poquito de hilo en esta parte del otro color y aquí hay un poco de hilo del otro color entonces lo que vamos a hacer es coser simplemente hasta donde que inicia el degradado del color con el color que más predomina o coserlo hasta el final con un solo color porque al final se va a convertir en una costura invisible entonces lo que vamos a hacer es coger una aguja lanera y vamos a introducir y lo que vamos a hacer es nudillo por nudillo ven ahí vamos a jalar un poco aquí hay este nudillo por acá y este nudillo de aquí vamos a pasar por cada nudillo de esta manera ahí ven de cada nudito vamos a agarrar y así vamos a ir cosiendo es muy fácil si ustedes quieren saber más sobre costuras invisibles visiten mi página de facebook ahí subo videos con lo que son tips y truquitos de tejido para que ustedes puedan ver todas las opciones que hay para hacer este tipo de costuras ven como ven es completamente invisible por ambos partes voy a coser un poco más para que ustedes puedan ver como ven ahí está la costura más avanzada como les vuelvo a repetir simplemente es pasar un nudito de un extremo y un nudito del otro extremo así hasta la sisa de nuestra manga y así vamos a ir es muy fácil y sencillo esta costura no es muy complicada porque simplemente escoger uno del otro extremo y uno del otro lado y así jalar un poco pero no demasiado mantener siempre la textura o la tensión del tejido como ven he continuado con el mismo color de hilo hasta donde que está en el otro color donde que no continúa más y como ven la costura es completamente invisible y no se nota el otro color de hilo entonces lo que vamos a hacer es aquí estando en el último vamos a jalar así y nos vamos a pasar para la parte interior y lo que vamos a hacer ahora es con este hilo que hemos dejado de un poco vamos a arreglar este agujero que está aquí para que nuestro tejido quede súper súper bien acabado ya le puse la aguja lanera si ustedes tienen el mismo color del hilo que estaban cosiendo aquí y llegan con el mismo color de hilo acá no necesitan cambiarlo simplemente mira como está aquí vamos a tejer entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí vamos a pasarlo nuevamente para acá y lo vamos a empatar con este de aquí ahora de aquí nos vamos a ir por acá y por aquí vamos a tratar de tejer como si fuera ven ahí y luego introducimos nuevamente por aquí por acá arriba o sea lo que vamos a tratar es de tejer mira este vieron no está no está correcto entonces lo que vamos a hacer es regresar y ver tengo que regresar al mismo lugar donde que sale la lana el otro ven ahí para formar como si fuera un punto ahí y recién me paso aquí al otro lado así y luego de aquí hasta aquí ven como se va cerrando luego vuelvo a introducir por donde que se había salido la lana y me voy a ir de esta manera entonces lo que voy a hacer ahora es tejer como si fuera parte de la puntada de formar o sea es tratar de seguir el puntito entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente aquí de formar y cuando ya lo tengamos así de cerrado simplemente nos pasamos a la parte inferior del hilo o de la del tejido hacemos un pequeño nudo aquí y vamos a irnos de esta manera vamos a tratar de seguir la dirección del tejido de esta manera a tratar de seguir la santa clara o la misma puntada hasta cierto punto y luego cortamos el hilo como ven de esta manera entonces aquí voy a cortar el hilo y eso asegurará que la cantidad de hilo que está ahí ahora lo mismo hacemos con el otro y vamos a ir lo mismo vamos a subir para arriba sé que esta parte va a ser un poco complicado por el por lo que estábamos haciendo al inicio pero lo que tienen que hacer es justamente eso no seguir la ruta que está y así de esta manera lo mismo hacemos seguimos la ruta perdón ahí vamos ahí seguimos la ruta que está yendo el hilo y cortamos como ven queda de esta manera tanto por fuera y por dentro y ya tendríamos el abrigo simplemente doblamos la manga porque así es el diseño sé que pareciera ancho pero como es un abrigo que va a ir encima de la ropa o de la ropita del niño tiene que ser así y lo que vamos a hacer es lo mismo agarrar esto y vamos a seguir escondiendo estos hilos de la misma manera como ven vamos a seguir la ruta de lo que viene el hilo y así vamos a ir escondiendo simplemente es como si estaríamos tejiendo otra vez pero con la aguja ya cuando está a una distancia considerable simplemente cortamos para que me quede completamente invisible ahora lo que vamos a hacer es colocarle los botones ahora los botones vamos a utilizar esas de aquí pueden ser del mismo color que estén utilizando en el hilo puede ser de ese tipo que ven aquí o las de madera es elección de cada quien o gusto de ustedes ahora entonces lo que vamos a hacer es contar yo tengo acá que voy a poner cuatro botones nada más entonces lo que voy a hacer es fijarme aquí que son dos filas después de haber hecho el cambio de color entonces lo que vamos a hacer es contar o simplemente contar desde la parte de abajo mejor para no equivocarnos vamos a contar desde aquí abajo cuántas filas de santa clara tengo hasta o sea desde aquí cuántas filas de santa clara tengo hasta donde que está el primer ojal ve aquí ya cosí el primer botón contando desde abajo la misma parte o la misma cantidad de hileras estoy haciendo aquí al bordecito casi al borde porque mi ojal está justamente casi ahí al borde entonces esto como va a ir de a dos así va a tener que ir esto aquí y el siguiente más allá por eso tiene que ser a la misma altura de cada agujero de ojal que está entonces lo que voy a hacer acá es simplemente rematar y voy a cortar entonces a partir de aquí lo que voy a hacer es contar uno recuerda que ya hemos hecho el otro agujero ahora para hacer el siguiente botón lo que vamos a hacer es contar aquí tienen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho entonces lo que vamos a hacer es contar desde acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho entonces lo que voy a hacer es a esa misma altura de los ocho puntos voy a introducir la aguja por la parte de abajo y pongo y pongo el botón entonces esto es muy importante entonces lo que vamos a hacer es introducir el botón a esa misma altura le damos un un remate y hacemos el nudo y lo mismo vamos a hacerlo en la otra fila entonces en la otra fila va a ser mucho más fácil porque como hemos contado de la parte de abajo para la parte de arriba es simplemente contar de abajo para arriba recuerden que hemos hecho si no me equivoco de 16 filas para arriba ahí va los botones entonces vamos a contar aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce no eran dieciséis sino catorce entonces vamos a contar desde acá desde que está aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce entonces nos toca justo aquí entonces ahí es donde que vamos a introducir la aguja para poder coser la otra el otro botón entonces lo que vamos a hacer es repetir lo mismo y terminar de coser lo que son y así y así vamos a rematar y coser los botones necesarios o los a la altura de los ojales que hayan realizado entonces ya terminado vamos a botonar siempre es cruzado tiene lo que son los botones o la estructura es tipo oriental porque va cruzadito además este esta puntada hace que el tejido o la prenda ceda al cuerpo del niño como ven este es el resultado final de nuestro abrigo que estamos realizando la combinación de los colores es la elección de cada uno de ustedes la cantidad o el tamaño de cada color también es elección de cada uno de ustedes espero que les haya gustado trabajar este precioso proyecto conmigo y agradecerles de paso por todos los comentarios que me han dejado un saludo especial para la gente de México de España de Colombia de Argentina de Chile de Brasil si no si no les he mencionado de qué países son en realidad mil disculpas y sobre todo un saludo especial para mí y gente de Perú gracias por esos saluditos que me han enviado muchísimas gracias de verdad eso motiva a seguir trabajando con proyectos nuevos espero que les haya encantado este precioso proyecto está muy muy bonito y sobre todo muy abrigador para el invierno y sin más decir nos vemos en el siguiente proyecto que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes hasta la próxima que nos vemos Gracias.